El Rey de los Ritmos, Rico Mambo Solo, solo espabila, esto nunca se hizo para el tolipi No vale billete de Monopoly Esta puta jungla de políticos, banqueros y la poli Yo solo sobrevivo con el boli Solo regalan palos, los buenos y los malos Algunos los acaba, pero dame un par de calos Y pasan los billetes por delante tuyo, chicos Solo agárralos, esto, tú no lo paras a disparos Mano, mano, mano Oncelar, oncelar Muy money, baby, muy money, baby, one Oncelar, oncelar Pa' ya boi, net den, no Cause man, no, oncelar Mano, oncelar You no see all the euro and the pound and rad Also, for the things and the kids and the dad Nadie dará nada, na Nadie dará nada, na Están solos, tú debes, si puedes, jugas para ganar Quienes no te van a regalar No solo dinero, quiero no ser el primero Pero sé cómo tener todo lo que yo necesito Y veo un mal necesario, ya que es prioritario Y hay que ganarse la vida, ya todos a diario Todo por mi vida, soy mi propio jefe Todo el mundo pronto tiene lo que se merece No te quejes Si brota para arriba, como es quejes Solo lo ves Que si luchas, tú puedes cambiar los ejes Jeje, maneje, búscate la vida Y no lo desees con la droga Ves como todo pronto perece No se aparece y no sé lo que te parece Me parece, cada vez menos carece Yo he creído en él Make money like he sheiks Atte Fireboy, we anonorak, but we unfinity cheese High profile, let me invest in a aisle Permanent, hustle in all the wild carry Oncelar, oncelar More money for, more money when we want Oncelar, oncelar Fireboy, make them move Cause man, I was slar, dad, dad Man, I was slar, dad, dad You no see how the euro and me pound them, brother For some little bills and me kids and me lad Y can't get on that, dad, dad, dad Y tan solo tu debe si puedes jugar para ganar Y nada te van a regalar Este sistema nos infecta con motetanos Van con ilusión de que parece que no petano Verás los cimientos pero secan con dos pétalos Hustle, man, haustle Tú solo me llegas cuando se pira, y si no queda casi pues estira Conseguir un plato de comida cada día y no pedirá Dios es solución para tu vida, sí, trabajar de la sabiduría Y si no ven la salida, no ven, no ven, no ven Que en cualquier lugar se busca soluciones, no, nenones Hace las escararias con reciclones, no, nenón Como fenómeno revoluciones, no, nenón, nenón Y a todos encanta, necesito tanta Ayudar a mi familia y a toda mi banda Sabes que no importa si el dinero negro viene de la banca Siempre fluye el puto, no se estanca, mana, mana, mana Hustle lad, hustle lad More money, more money when we want Hustle lad, hustle lad Fire boy, make them move, cause man, hustle lad, dad Man, hustle lad, dad You no see how the juro and the pound them, brad Hustle for the bills and the kids and my dad Na-de-da-da-da-da Na-de-da-da-da-da El control to the birds, you put it, it's good as para ganar Aquí no te van a regalar, van a hustle